¿Cómo saber que ya empecé Rosario? Bien, llevo cinco días de climación y esto se vive así Son reales, pregunta que si son reales Porque ya sabes que camino escogería cuál sería mi destino y mi suerte, suerte Y si me va a doler a nadie que me duela Auremos el licor, las penas Apaguemos la luz y encendamos las venas Que es mucha la pena De la muerte sin ilusión Si te juicio es tan solo por una ilusión El arte de la seducción Engañas, mentiras por una razón Y dime cómo puedo calmar este deseo Salí de este desvelo porque yo sin ti me muero Mal mientes y te creo Mal mienta mujer de tu tiempo soy un rey Y si tuviera que escoger Y solo ganar o contigo perder Es tan simple, ¿verdad? Y si tuviera que escoger Entre solo ganar o contigo perder Creo que ya sabes vida mía ¿Cuál sería la acción en que vaya a doler? Ella lo conoce, bien a usted Sabe que su plan es usarla otra vez Pero tiene otro que la ve Como se merece, muere por su piel Ella lo conoce, bien a usted Sabe que su plan es usarla otra vez Pero tiene otro que la ve Como se merece, muere por su piel Si tuviera que escoger Entre solo ganar o contigo perder Entre solo ganar o contigo perder Creo que ya sabes vida mía ¿Cuál sería la acción en que vaya a doler? Ella lo conoce, bien a usted Sabe que su plan es usarla otra vez Pero tiene otro que la ve Como se merece, muere por su piel Ella lo conoce, bien a usted Sabe que su plan es usarla otra vez Pero tiene otro que la ve Como se merece, muere por su piel Ella lo conoce, bien a usted Sabe que su plan es usarla otra vez Para todos los que no me paran de preguntar ¿Quién es la que está parada atrás de ti? En el video de hoy en la mañana Soy yo Era yo misma Aquí Es de Rosario Tijeras Me lo dieron y aquí lo tengo Rosario Hoy se gestó una sorpresa Estuvimos en conversaciones Una persona que adoro con toda mi alma Miércoles con el ángel Con Sebastián La neta que es mi mejor amigo O sea, no saben cómo nos llevamos Brutal Aquí, míralo Sobre todo, sí, sobre todo Harold, ¿tú qué opinas de su bichofobia? Yo lo había visto Lo tenía por ti y vi una mariposa Y yo, ¡una mariposa! Un maps gesagt Espero que te la e'estis Se